Y en nuestro bloque de entrevista ya damos la bienvenida al ingeniero Miguel Cano Fatecha. Vamos a hablar acerca de la importancia de la nutrición del ganado lechero para los pequeños productores. ¿Cómo está ingeniero? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día para la teleaudiencia. Buen día para usted. Bien, tenemos que hablar sobre esto que es tan importante porque sabemos que dentro de lo que hace a la línea de producción no se puede descuidar ningún detalle y esto desde el momento en que ya se adopta el programa de producción se tiene que tener en cuenta la nutrición, ¿no? Sí, así mismo como menciona. El tema de la nutrición es creo que uno de los puntos más importantes dentro de la producción pecuaria. Prácticamente desde el inicio, el cimiento de todo sistema ganadero siempre debe ser encarado por medio de la nutrición animal. O sea que si no tenemos un buen programa nutricional o una buena nutrición para poder llegar a lo que sería una buena condición corporal del animal, en este caso de las vacas lecheras, difícilmente podamos llegar a su máximo potencial. Muchas de las quejas siempre es de ganado lechero especializado en producción lechera, pero muchas veces ese ganado lechero que produce por encima de un promedio bueno de leche no llena los requerimientos, no se llenó los requerimientos alimenticios y muchas veces por eso no produce lo que debe producir. Cuando decimos requerimiento alimenticio nos referimos desde la primera etapa de su desarrollo. Muchas veces el productor deja de lado lo que son las vaquillas de reposición, el futuro de su producción, vamos a decirle. Se preocupa mucho por lo que es a esa vaca que le está dando la plata, le está dando la leche, la que está produciendo y esa vaquilla que acabó de parir, de tener, no muchas veces no se preocupa como debe, no le da las pautas necesarias. Entonces desde ese momento empieza la nutrición. La importancia por ejemplo del calostro en la finca. Si deja de lado la producción de calostro para el alimento, el primer alimento de la vaquilla de reposición, muchas veces ese animal si no se le alimentó como tuvo que ser alimentado, posterior a eso en el futuro no va a producir lo que debe producir. Para tener en cuenta un promedio de un animal, ¿cuánto debería de producir? Depende de la raza. Depende de la raza. Depende mucho de la raza en nuestro ámbito, en nuestro sector. Las más difundidas son la Holanda, la raza Holanda y la Jersey. Hay otras razas, la que ahora se está usando mucho, que viene de hacia el lado brasileño, que es la raza kiwi, que ya es una cruza entre la Holanda y la Jersey. Es una raza más adaptada, más rústica. Entonces esa adaptación es lo que le permite al animal exponer su máximo potencial. Entonces podemos hablar de, para dar un número, si hablamos de una raza Holanda, por encima de 20 litros, llenando todos los requerimientos. Eso sería el promedio. El promedio. Y una raza Jersey por debajo de 20 o 20, máximo 20. Y las bondades de cada raza es lo que se conjugan y dan lo que es la raza kiwi. Es por eso que siempre se hace énfasis de la aplicación hoy día también de la tecnología, pero la mejora también de la genética va de la mano con lograr óptimos resultados, ¿verdad? Así mismo. La genética es como, vamos a decirle, como el objetivo a futuro, ¿verdad? Es como cuando empezamos a construir una casa, es siempre el ejemplo que yo doy para que el productor pueda entender. Empezamos a construir una casa y el cimiento de esa casa sería la nutrición, llenar los requerimientos del animal de acuerdo a los aportes de cada alimento. Y la genética sería el techo. Llegar, fácil es construir, vamos a decirle, las paredes, se levantan rápido, pero techar es el problema, ese es difícil. Es mucho más oneroso y el tema de la genética se define así. Un animal no puede exponer su máximo potencial si no se habla de nutrición. Para poder estar dentro del rango de la nutrición o de lo que ustedes esperan, ¿cómo se manejan estos? Existen ya, digamos, métodos ya preestablecidos para cierto sector, para cierta raza. En cuanto a la nutrición también, ¿ustedes ya determinan de acuerdo al estudio que realizan del lugar en sí? Sí, justamente, los dos factores más importantes que define la alimentación dentro de la raza, se llama la raza, es el peso del animal y la producción lechera. En este caso, ¿cuántos litros de leche está produciendo? Eso va a determinar o va a exponer lo que sería cuántos kilos de materia seca va a consumir. La materia seca dentro del alimento es lo que le da la calidad a ese forraje, a ese alimento, a esa materia prima, a ese concentrado y le otorga al animal la cantidad que debe consumir por día y por producción. Entonces, muchas veces existen las razas, por ejemplo, la Holanda, por ejemplo, son, de por sí la raza, la vaca lechera, es el, vamos a decirle, el animal entre las categorías más exigentes. Si vamos a hablar de una raza lechera, entonces tenemos que hablar de calidad alimenticia. Los costos de producción, justamente, la nutrición abarca prácticamente el 70% de los costos de producción. Si vamos a hablar de un millón de guaraníes, como de ejemplo, 700 mil irán solamente a la alimentación. Entonces, imagínense, muchas veces queremos, o el productor quiere ahorrar, reducir esos costos de producción y se inclina a darle al animal menos alimento, pero no comprende que muchas veces si le damos menos alimento y no llenamos los requerimientos, ese animal no va a producir lo que debe producir. Entonces, una raza lechera, Holanda, por ejemplo, es un animal más grande que una Jersey. A modo de comparar, cuando tenemos en cuenta el peso vivo y la producción lechera, obviamente la cantidad de alimento es mucho más, es mayor, que aquella Jersey más pequeña y de una conversión alimentaria más eficiente, ¿verdad? Entonces, entre cantidad de alimento, precio, es lo que muchas veces define que raza utilizar. Me parece importante y destaco nuevamente estos detalles para los productores en cuanto a la estructura, el costo, el porcentaje, de cuánto debería ir destinado a lo que hace la nutrición. Cuando hablamos también de alimentos, no nos referimos solamente a volumen, sino también a los complementos en sí, las salas, minerales. Es muy, justamente, muy buen punto lo que toca, el tema de las sales minerales, ¿verdad? Hay una, hay un cambio justamente, o sea, nosotros venimos mucho, mucho ya recorriendo, casi tres años ya recorriendo de productor a productor, ¿verdad? Y muchas veces, no solamente pequeños productores, en medianos, ¿verdad? Productores y grandes en otros casos, ¿verdad? Hablamos siempre de tenencia animal y producción lechera. El suelo del Paraguay, de por sí, es un suelo pobre, ácido, ¿verdad? Nuestro animal necesita mucho lo que es el calcio y el fósforo, ¿verdad? Las sal minerales, pues, eso es lo que otorga. Los alimentos sí tienen, un forraje puede tener calcio y tiene calcio, tiene fósforo, un maíz o otra materia prima posee esa cantidad dentro del alimento, ¿verdad? Vamos a decirle como un nutriente, pero no tiene en las cantidades necesarias que debe tener, que necesita ese animal. Entonces, eso se complementa con el uso de la sal mineral. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis también en lo que es el uso del pasto. El pasto es el alimento más barato que tenemos en nuestra finca y el productor debe entender que el pasto es un ser vivo, como tal debe ser manejado, tiene un periodo de crecimiento y un periodo de descanso y reposo, ¿verdad? Ese periodo de reposo hay que respetar, hay que dejarle que el pasto sobreviva, se desarrolle, vuelva a macollar, ¿verdad? Y se vuelva a poder regenerar para la próxima época. Que conlleva ya otros cuidados, el proceso de reverdecer nuevamente ese... Así mismo. Pero, ¿se logra o de acuerdo a lo que ustedes tienen en cuenta con el pasto solamente? Para aquellos que tienen el método tradicional, por decirlo mal y pronto, ¿el animal en un día consumiendo el pasto puede llegar a complementar los nutrientes o simplemente termina pasando tiempo y no complementar lo que necesita en valores nutricionales? Complementar sería bueno, sería la palabra exacta, ¿verdad? Porque no hay un alimento por excelencia que llene todos los requerimientos de un animal, o sería una, como decirle, una ganga producir leche, ¿verdad? O producir carne, ¿verdad? De por sí hay que complementar, eso es lo que viene el término balanceo, balanceado de nutrientes, ¿verdad? El pasto forma parte de la alimentación, de la ración animal, ¿verdad? Obviamente por día que ese animal debe consumir. Lo que pasa es que este pasto tiene unos ciertos aportes nutricionales, ¿verdad? Obviamente siempre es importante tecnificarse. Por ejemplo, ¿cómo sabemos el aporte de este pasto? Haciendo un análisis bromatológico, analizando lo que es materia seca, analizando lo que es proteína y ese porcentaje de energía, FDN, fibra neutro detergente y otros nutrientes que ese pasto puede tener. Una vez, como se le llama al pasto voluminoso, no por el volumen que se le da, sino porque la cantidad de agua que tiene, 80% en un pasto bien manejado es agua, 20% es materia seca. Dentro de esa materia seca están los nutrientes que el animal necesita, no dentro de esa cantidad de agua. Entonces, complementando esa cantidad de pasto que se le da, un animal, vamos a decirle, consume en materia verde que hay con el agua, el 10% de su peso, sin tener en cuenta la producción lechera. Un animal de 400 kilos, ¿cuánto debe consumir? Casi 40 kilos de pasto, ¿verdad? Entonces, a esa cantidad hay que complementarle con otro aporte que es el concentrado, ya sea energético o proteico, ¿verdad? Entonces, ese manejo se le debe dar al animal. Eso al productor, muchas veces nosotros llegamos a la finca, hacemos una clasificación de sus alimentos y hacemos una conversión y le apoyamos en lo que la ración debe tener. A partir de esto, digamos, tienen lo que hace el estudio, los resultados y el panorama de lo que presenta el campo. A partir de eso, ¿se determina de qué manera van a trabajar, cómo van a alimentar a estos animales? ¿Cómo se hace esta alimentación? ¿Cómo se logra finalmente esta nutrición en los animales? ¿Lo hacen con bateas? ¿Lo hacen en corrales? ¿Cómo hacen esto? Sí, y justamente definiendo el sistema de producción. Vamos a decirle, nosotros lo clasificamos en tres grandes, ¿verdad? El extensivo, ¿verdad? Que manejan sobre piquetes, potreros, ¿verdad? El intensivo que es sobre bateas en lugares cerrados, ¿verdad? Vamos a decirle, el sistema israelita de producción, ¿verdad? O muchas veces el neo-seolandés o el australiano, muchas veces hace un complemento de ambos, ¿verdad? Que es el semi-intensivo, ¿verdad? Entonces, la cantidad, obviamente, y el manejo va a estar definido por el sistema, ¿verdad? Ya sea un semi-intensivo o un extensivo sobre piquetes, sobre potreros, o un intensivo sobre bateas, o en un sistema, vamos a decirle, encerrado para que el productor nos pueda entender. ¿Eso qué permite, o finalmente, qué se tiene en cuenta para decidir esto? Cuando es intensivo o no, ¿qué se tiene en cuenta para eso? Muchas veces la superficie de tierra destinada a la producción va a definir el capital de inversión. Obviamente, es prácticamente el, vamos a decirle, el triple de lo que sería sobre un sistema extensivo, lo que sería un semi-intensivo. La inversión de un sistema intensivo es muy alto, ¿verdad? Obviamente, la producción es mayor, la productividad sería mayor, pero la rentabilidad muchas veces hay que comparar con un sistema extensivo. Hay varios trabajos y, por ejemplo, hay trabajos donde comparan, por ejemplo, cuánto produce, cuánta leche pueden producir en un sistema intensivo comparado con un sistema extensivo. A modo de ejemplo, en un sistema intensivo podemos producir por encima de 20 litros. En un sistema extensivo, en parcelas divididas, porcheros bien, vamos a decirle, rotacionales, podemos producir menos del 20%. Hay un número en productividad. Encargamos lo que es, ¿verdad?, lo que el productor gana en rentabilidad. Muchas veces el margen de ganancia de ese sistema intensivo es más pequeño de lo que sería esa rentabilidad. En simples palabras, porque no se produce solamente 16 litros y se gasta para producir por debajo de esos 16 litros y una rentabilidad mucho menor que comparado con un sistema intensivo donde se gasta más, ¿verdad? Y el margen es mucho menor, ¿verdad? Es importante tener en cuenta estos detalles dentro de la estructura de costo y sin duda esto representa una asistencia técnica y también un estudio pormenorizado. Para aquellos interesados también tenemos que hablar de un evento importante que se va a desarrollar, que es una salida de campo en donde van a poder conocer en el lugar todos estos detalles y también van a tener toda la asistencia técnica para que puedan tener en cuenta en lo que hace a la nutrición, también el acompañamiento dentro de la línea de producción, ¿no? ¿Y esto cuándo y dónde se va a desarrollar? Justamente queremos invitar para ir a pasar, ¿verdad?, vamos a decirle como siempre se dice, el productor muchas veces debe entender que estos días de campo o estas charlas que muchas veces deja ese día laboral por ir a participar de estas charlas, es un trabajo para el productor. El productor lechero es el productor que más se debe de actualizar y más debe intensificar en su producción. No puede dejar de lado lo que es la capacitación o el asesoramiento. Por eso siempre debe de la mano, debe estar amigablemente con el veterinario y con el ingeniero agrónomo. Entonces, esta semana, por ejemplo, nosotros tenemos en la colonia Frieslam, en San Pedro, vamos a tener el día 14, vamos a tener una charla destinada a los técnicos de lechería, tamberos, ¿verdad? Y, vamos a decirle, en productores, vamos a hablar de calidad de leche, vamos a hablar de rutina de ordeñe y buenas, lo que serían las buenas prácticas de producción, ¿verdad?, en leche, ¿verdad? Para hacer esta salida de campo. Vamos a compartir también en la línea telefónica, es el 021-574-342, del programa de fomento de la cadena láctea, es este el número de la oficina que tienen aquí, entonces aquellos interesados pueden llamar a este número, reitero, 021-574-342, programa de fomento de la cadena láctea, aquellos interesados en participar de esta salida de campo. Y, bueno, no quedamos sin tiempo, lastimosamente, pero, sin duda, vamos a tener otra visita a una próxima, en donde también vamos a tener resultados también, y, ¿por qué no?, de la participación de los interesados en esta salida de campo. Muchísimas gracias, ingeniero, por venir. Muchas gracias a ustedes, y, de nuevo, gracias por apoyar lo que es el sistema pescuario y la producción lechera. Bien, así conversábamos con el ingeniero Miguel Canofatecha, especialista en zootecnia, que nos da más detalles acerca de lo que se debe tener en cuenta en el campo, y también todo lo que tiene que ver con la nutrición de los animales.